El Señor les bendiga a todos, amados hermanos. Estoy aquí, verdad, con temor del Señor en mi corazón. Como nuestro pastor decía, es la primera vez que estoy en un público fuera del lugar donde el Señor me ha asignado, amén. He estado siempre por mucho tiempo ahí, me dan llevando la palabra a un grupo de hermanos pequeños, pero el Señor ha sido misericordioso y bueno y hoy ha querido que compartamos juntos la buena palabra de Dios, amén. También quiero dar gracias a nuestro pastor, a la autoridad espiritual de esta casa, a todos los ancianos y a todos ustedes, amados hermanos, que son una casa preciosa en la cual hemos encontrado refugio, hemos encontrado un pan que ha bendecido, ha saturado, ha nutrido nuestras vidas espirituales y estamos muy contentos por eso. En realidad, no sé por dónde comenzar, pero quiero ser obediente al Señor porque cuando uno dice ser siervo de Dios, uno tiene que obedecer a Dios, verdad, porque si no solamente pues es un decir solamente, verdad, y en realidad no obedecemos a Dios sino a nuestras impresiones emocionales, subjetivas de nuestra carne. Y nosotros no estamos para eso sino para obedecer a nuestro buen Dios, amén. Quiero comenzar con esto, quizás esto sea como una forma de testimonio, las cosas no son así porque sí, hermanos, las cosas tienen un principio, tienen una causa, verdad, por la cual nacen y se encaminan, amén. Y es Dios el que tiene el control de esas causas y de ese principio, amén. Amén. Y qué quiero decir con esto. Quiero así en breves palabras decirle cómo llegué yo a esta casa, amén. Porque ustedes me han visto y yo los he visto a ustedes. Y con algunos ya tenemos bastante acercamiento, verdad. Con otros pues estamos en el proceso. Pero, ¿cómo llegué yo acá? En el 2012, amén. Yo y por supuesto mi esposa, mis hijos, experimentamos una crisis espiritual. Comenzamos a vivir un desierto. El cual creo que todos en algún momento de su vida han experimentado un desierto. Un desierto difícil, largo, ¿entiende? Intenso. En el que uno no ve como salida y pareciera que todos los días es lo mismo. Y uno alza los ojos al cielo y dice, Señor, no te escucho, no te veo, no te oigo. Amén. ¿Dónde estás, Señor? Amén. Y empieza el enemigo a bombardear nuestra mente, ¿verdad? Y a poner circunstancias que vienen a poner dudas a nuestro corazón y confusión a nuestra mente. En ese tiempo, hermanos, comencé a sentir eso. El desierto fue tan grande que ya no quería saber más de iglesia. No quería saber más de líderes, ni de pastores, ni de nadie. Oye, ¿verdad? Porque cuando los hombres hieren, hermanos, cuando los hombres hacen daño de los que profesan la piedad, a quienes sometemos nuestra cabeza, amén, para que nos gobiernen y nos dirijan. ¿Verdad que sí? Cuando sometemos nuestra vida al control de ellos bajo el temor de Dios y nos hacen daño, es duro, es durísimo. Y por eso yo ya no quería saber de nada. Si esto es iglesia, si esto es liderazgo, si esto es pastor, yo no quiero saber de nada. Quiero encerrarme, leer mi Biblia, porque ya tenía algún conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Y estar allí, ¿entiendes? Pero Dios es bueno, amén. Su misericordia es para siempre. Y su verdad es por todas las generaciones, amén. Aleluya. Dios todo lo tiene planeado en su tiempo. Trabajaba para una compañía, Darwin Industries, y tenía asignado una tarea en un garaje, pero luego mi jefe me dice, mira, creo, vamos a cambiar. Quiero que ahora tú seas el driver de la compañía. Mira, esto significa que tú vas a manejar para toda la Nueva Inglaterra, ¿verdad? Todo lo que es Connecticut, Massachusetts, New Hampshire. Y bueno, sentí temor al principio porque, ¿verdad? Nunca había hecho ese trabajo y con mucho temor empecé a pasar el trofneck que nunca había pasado ese puente para la Nueva Inglaterra, ¿verdad? Y bueno, manejando, porque entraba muy temprano por la mañana, a las cuatro y media de la mañana, ponchaba mi tarjeta, llenaba, ¿verdad?, el vehículo con la carga y salía solo, solito, amén. Y con aquello en mi corazón, esa carga, ese peso terrible en mi corazón, Señor, por favor, ten compasión de mí, ayúdame, yo te amo, pero no encuentro el rumbo, no encuentro el camino, no sé qué hacer. Ustedes no saben, hermanos, o quizás sí lo sepa lo que es, gemir por el Señor, llorar por Dios y amarlo a Él, pero no encontrar una forma, amén. Y así, ¿verdad?, en el trayecto temprano por la mañana, llevaba siempre en mi Biblia y en el tiempo que podía, estacionaba y leía. Pero una vez, en Southport, en, ¿cómo se llama?, en Conérico, yo, me vino a mi mente, busca en la radio, busca en la radio, debe haber algún programa aquí, cristiano, en el que yo me pueda edificar. Y buscando y buscando encontré la 690 Radio Amor en Conérico. Las 690, y precisamente estaba terminando el programa Voz de Restauración, amén, Voz de Restauración, amén, aleluya. Imagínense, ya Dios está orando, pero era lo último. Pero, ¿verdad?, ese anuncio que decía, ¿verdad?, es el mensaje que viene del mismo corazón de Dios y lo que suele sonarse ahí, ¿verdad?, ustedes lo saben, amén. Y yo dije, mañana lo voy a buscar, porque está terminándose. Mañana, pues todos los días era mi ruta, estacioné, y a las 7 y media comenzaba el programa en Radio Amor, el programa Voz de Restauración, hermanos. Entonces, comencé a oír a nuestro Pastor, amén, la Palabra de Dios, amén, la Palabra limpia, la Palabra del mismo corazón de Dios, hermanos, amén. Y mi corazón, literalmente, comenzó a encenderse otra vez. Comencé a sentir oxígeno, amén, en mi ser, amén. Y comencé a querer vivir otra vez, a querer conocer a Dios otra vez, a querer servir a Dios otra vez. Volvió a revivir mi corazón para con Dios, amén. Y bueno, comencé a oír todos los días, oía y oía, amén. Pero es difícil haciendo un trabajo así, tan intenso, ¿verdad?, que el tiempo termina y uno le ha que hacer una parada aquí y la otra allá. Pero ya mi corazón tenía el dardo encendido, amén, de la buena Palabra de Dios en mi corazón, amén, amén. Pensé y dije, Señor, yo tengo que hacer algo más, amén. Tengo que hacer algo más. Tengo que averiguar dónde está esa iglesia, amén. ¿A dónde está? Yo vivo en Long Island por mucho tiempo. Toda esta área, hermanos, no, no, no. No es de mi frecuencia. Yo he ido a Manhattan dos veces en 30 años que vivo en Long Island, porque no soy de esta área, ¿entiendes? Pero yo dije, tengo que hacer algo, tengo que cruzar el puente y ir allá a buscar esa iglesia, amén. Hermanos, llamé, la hermana secretaria, no sé si está aquí, ¿verdad? Este, bueno, no sé si vino hoy. Ella me escuchó y le dije, yo quiero una cita, amén. Yo quiero hablar con el pastor, amén. Y ella me dijo, sí, ¿verdad? Usted puede, pero esa vez vine, hermanos, y allá está el pastor Hugo, que fue el primero que me recibió. Amén, amén. Con mucho amor, con mucho cariño, como si fuera la primera vez que me hubiese visto, amén. Y luego después él me transfirió, ¿verdad? A nuestro pastor, hermanos. Así es como hemos llegado acá, hermanos. Las cosas continuaron siendo difíciles, pero yo decidí una cosa en mi corazón. Aunque todo cambie aquí y pase lo que tenga que pasar, porque era que además del desierto, se miraba como un gran remolino, hermanos, como un gran huracán que se avecinaba sobre nuestras vidas. Pero yo dije, le dije a mi esposa, pase lo que pase, nosotros vamos para el brón. Y allá nos vamos a congregar, pase lo que pase, amén. Aunque sea el domingo, mientras Dios nos ayuda a acostumbrarnos a esta distancia. En esos días, hermanos, verdad, me interceptaron. No sé si es la mejor palabra que yo pueda usar, verdad. Me interceptaron unos hermanos que comenzaron a decirme que les enseñara la palabra de Dios. Yo dije, Dios Santo, pero ¿cómo yo voy a enseñar si yo estoy acabado por dentro? Amén. No sé si usted se ha encontrado con esa situación que alguien viene que le consuelo, pero si usted está traspasado, es usted el que necesita ser consolado. Y ahora vienen otros a decir, verdad, que quieren que les enseñe la palabra de Dios. Pero si yo necesito que me enseñen. Y recuerda, Pastor, que le dije, Pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque yo no sé qué hacer con ellos. Y él me dijo, su consejo sabio fue, no te proclames, Pastor, verdad, por ti mismo. Enseñales la palabra de Dios. Son ovejas del Señor. Y el Señor te va a ir mostrando lo que va a ir pasando poco a poco. Hermanos, así que comencé a recibir a los hermanos en mi casa, en un grupito pequeño, verdad. Comenzamos a enseñarles la palabra de Dios, hermanos. Fue creciendo poco a poco el grupito. Luego nos fuimos al hotel. Ahora, gracias a Dios, ya casi somos como 80, 100 hermanos allá en Long Island. Gracias a Dios, amén, amén. Aleluya. Pero nosotros, hermanos, no nos vemos fuera de esta casa. Un día nuestro Pastor dijo, y me dijo a mí personalmente, yo siempre he soñado con una iglesia en Long Island. Y yo le digo ahora, Pastor, y dice a esta casa, amén. Pues yo siempre me he soñado dentro de esta casa, amén. Y no fuera de esta casa. Así que estamos, estamos bien, amén. Estamos en buena dirección, hermanos. Esa es la razón por la que estoy aquí en este lugar, hermanos. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Pero yo quiero, en la obediencia al Señor, que leamos Isaías capítulo 40, verso 3, al verso 9. Amén. Dice así, vos que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad, ¿a quién? A nuestro Dios, amén. Y luego dice, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Vos que decía, mire bien, ya se oyó una voz, ahora se oye otra voz, diciendo, vos que decía, da voces. Y yo respondí, dice él, yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Y la voz le dice, ¿qué es lo que tiene que decir? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Y luego le dice otra vez la voz, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá. Ve, aquí, al Dios nuestro. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, amén. Amén. Usted va a entender ahora qué es lo que el Señor quiere decir a esta casa, amén. En este desierto, amén, en el que se abre la Escritura, se oye una voz, ¿verdad que sí? Y dice, ¿cuál es esa voz? Que es la voz de Dios hablando. Y esa voz dice, que preparen el camino al Señor, que preparen la senda en la soledad. Así dice la palabra. Preparad el camino al Señor, amén. Amén. Y luego dice, que todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. ¿Para qué? Para que se manifieste algo, para que se manifieste la gloria de Jehová. Escúchenme, hermano, amén. La voz es la de Dios, pero esa voz necesita otra voz, amén. Ya hay una voz que dice, preparen camino al Señor. Que lo que está abajo se suba, que lo que está arriba se baje, que lo que está torcido se enderece y lo áspero se allane. Porque solo así, hermanos, es que se puede manifestar la gloria del Señor. Cuando se prepara el corazón, como estaba yo. Yo estaba abajo, bien abajo. Y la voz, la voz que se oía en la radio, amén. La radio, amores, voz de restauración. Me decía, sube, sube, sube. Amén. Y posiblemente a otros les diga, baje. A otros posiblemente estás torcido, enderezate. A otros posiblemente el Señor le está diciendo, estás áspero, rudo, tenso. Porque a veces nuestra vida viene a volverse así, ruda, tosca. Y Dios necesita que nos suavicemos. Como David dice, crean mí un corazón limpio y un espíritu noble me sustente. El rey no puede manifestar su gloria donde hayas pereza. El rey no puede manifestar su gloria donde lo que está abajo no lo puede ver. El rey no puede manifestar su gloria donde alguien está más arriba de él. O cree que está más arriba de él. Todo tiene que llegar a su lugar, amén. Todo tiene que ubicarse para una sola cosa. Para que la gloria del Señor se manifieste, amén. Como la hemos visto ahora. Ahora, hermanos, esta adoración, yo digo, Señor, sigue, no necesario que yo predique, Señor. Sigue, sigue, sigue poniendo a los hermanos otra canción. Porque tu gloria se está manifestando y más importante que lo que yo pueda decirle es su gloria. Más importante que lo que yo pueda hablarle es su presencia. Porque que yo podría decirles que ustedes no saben. Que esta casa no sabe. Que yo podría decirles nuevo a ustedes. Yo tendría que sentarme a los pies de todos ustedes que me enseñen. Y os digo hoy a ustedes, hermanos. Cada vez que he venido, he sido ministrado profundamente en mi corazón. Y hago muchas cosas porque tenemos servicio los viernes nosotros. Y los domingos, los miércoles también. Y tengo que hacer operaciones para poder llegar los jueves por lo menos una vez al mes. O dos veces al mes. Porque los hermanos a veces que reunión por aquí. Usted sabe lo que es eso. Pero cada vez que yo he llegado acá, yo he sido ministrado en mi corazón. Y lo que les voy a decir, hermanos, espero que lo guarden en su corazón. Porque muchas veces los siervos de la casa piensan que somos los del altar los que ministramos. Los de corbata, ¿verdad? Los que tenemos algún don específico, talento, amén. Pero saben ustedes, hermanos, que nosotros somos los últimos en la administración. Los últimos. Amén. Por aquí ya pasó un grupo que limpió este templo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Amén, amén, amén. Para que usted se siente tranquilo y aquí no haya una basura que todavía esté limpio. Ya hubo un grupo de hermanos que está en los estacionamientos, hermanos, diciendo, hermano, bienvenido aquí, 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 allá. Y yo, sí, hermano, ayúdeme por si acaso, no quiero pegarle a nadie. Y aquí, guau, yo digo, Señor, Padre, cuando voy a poquísimo de su hermanito estacionado con su gorra. Allí en el, guau, yo digo, Señor, ya, ya me traspasaste. Aquí está un siervo, amén. Amén. Guau. Amén. Amén, amén. Luego los diáconos, la media, todos, porque la ofrenda del Señor es un conjunto de elementos, hermanos, un conjunto de elementos que se unen para un solo propósito, que es consumar la ofrenda, como hemos sido enseñados en esta casa. Amén. Así que el propósito es que se manifieste la gloria del Señor, hermano. Y Dios quiere mostrar su gloria, pero Él quiere que preparemos nuestro corazón. Amén. Aleluya. No es siempre el llamado del Señor a su iglesia, venid luego y estemos a cuenta. Amén. No es siempre el llamado del Señor, preparémonos, preparémonos. Y aquí el Señor dice, prepárense, suban los que están abajo, los que están arriba, amén, bájense, los que están torcidos, enderecense, porque yo quiero manifestar mi gloria. Y luego dice, ¿quién dice esto? Si yo se los dijera, es polvo, no vale nada, amén. Si yo se los dijera a ustedes de mi propia cuenta, olvídelo. No ha escuchado más que hojarasca, boloni, como dicen los americanos, amén. ¿Verdad que sí? Pero dice aquí, que la boca de Jehová lo ha hablado, amén, amén, aleluya. La boca del Señor lo ha hablado. Y si el Rey manda, como hemos cantado aquí con su cetro, hagámoslo. Porque Él es el Rey. Nosotros, como vivimos en democracias y en repúblicas, no entendemos lo que es un reinado, amén. Pero en un reinado, el Rey es dueño de todo y gobierna todo, amén. Aleluya. Ahora ya se escuchó la primera voz, es la voz de Dios. Pero esta misma voz, mire, le dice, le dice a otra voz que tiene que hablar. Voz que decía, voz, la voz de Dios que decía, le dice, da voces, da voces. Vamos, habla, amén, abre tu boca y habla. Pero Él está temiendo. Él teme y dices, me dices que sí tengo que hablar, pero, pero ¿qué tengo que decir? Buena pregunta, ¿verdad que sí? Porque ¿qué es lo que se le puede decir al pueblo de Dios? Ustedes son pueblo de Dios, respetables. ¿Honorables? ¿Fallaríamos a Dios si trajéramos aquí cualquier cosa, cualquier invento, cualquier lectura, cualquier bobería que pasa ahí en las redes sociales? No, tenemos que cuidarnos de que sí sea la palabra de Dios confirmada y afirmada para la edificación de nosotros como pueblo, amén. Entonces Él dice, ¿qué tengo que decir? Y la voz le dice, aleluya, eso es lo que tienes que decir. Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Diles que la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Este es un mensaje duro, hermano. Amén. ¿Sabe por qué? Porque es fácil hablar, hermano, aquellos que con gracia, ¿verdad? Aquello que hace a la gente sentirse feliz. Aquello que los entusiasma, ¿verdad que sí? Aquello que los anima. Y de hecho amamos los mensajes esos, ¿verdad? Donde, wow, afloramos las virtudes, las excelencias de las personas. Como lo hace en humanismo. Exaltando la gran calidad humana. Las grandes virtudes humanas. Escucha afuera. Las grandes virtudes de los hombres, las excelencias de los hombres. Pero ahora el Señor le dice al profeta. Diles que son como una hierba seca. Quemada. Amén. ¿No es eso terrible? Y que la flor de ella, sus diplomas. Todo lo que han logrado ellos. La flor de ellos. Amén. Es como una hierba. Perdón, es como una flor que se marchita. Porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Amén, amén. Tremendo, ¿verdad? ¿En qué se aferran los hombres? A eso precisamente. A sus diplomas. A los años de su desgaste de cerebro por tener aquello. Amén. A lo que tienen, a lo que poseen. Esa es su gloria. Eso es su plataforma donde se sostiene. Alimentado por el humanismo. El que dice, oh, wow, usted señor tal, usted aquí. Por eso es que me gusta poder restauración o el amanecer de la esperanza. Porque aquí no se le da gloria a nadie. Sino solamente al Dios de la gloria. Amén, amén, amén. Porque ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Hablando de excelencia, de virtudes de un hombre que está desquebrajado desde arriba abajo. ¿No es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 1? Desde la coronilla hasta la planta del pie. No hay en él cosa sana, sino podrida llaga e hinchazón. No han sido curados ni vendados con aceite. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que todo su ser ha sido lesionado por el pecado desde arriba abajo. Y en él no hay parte buena. Y que si el hombre cayó, cayó todo. Todo cayó. No hay nada bueno en nosotros. Nada. Prediquemos ese mensaje y molesta, hermano. Molesta. Molesta a la gente. Y esa es la voz que dice, diles que toda carne es como hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor. Bajo la palabra del Dios nuestro, permanece para siempre. Amén. Aleluya. Aleluya. Aquí vemos, hermanos, una voz con otra voz. Ahora esta voz le dice a la otra voz, habla. Amén. Dios se vale de otra voz, hermano. Y aquí en esta casa, hermanos, hay una voz. Hay una voz. Y es la voz de Dios. Amén. La voz que ha hablado, hermano. Amén. En el Señor. En el Señor. Siempre he visto que esta casa es profética. Amén. Es profética. Dios habla por su profeta. Su voz sale. Amén. Está la voz de Dios. Amén. Hablando. Diciéndonos. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es nuestra realidad? Que estamos desnudos. Desnudos. Así. Amén. Y esta voz está hablando a nuestras vidas, hermano. Aleluya. Esta voz fue la que yo oí, hermanos. Y la que penetró mi corazón. Amén. Y mirando yo, fíjense bien, el logo del amanecer de la esperanza. No sé si verdad no está por acá. Pero, oh, sí, ahí está. Ahí está el logos. El Señor me puso a que mirar el logo. Nunca había hecho eso. ¿Por qué tendría yo que mirar el logo si lo ve esto? Muchas veces cuando voy al sitio a buscar la predicación o algo. Pero vi algo que tiene que ver con esto. ¿Verdad? Y vi un sol. Un sol que amanece. Levántate. Y resplandece. Porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirá en la tierra y oscuridad a las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Amén. Ah, amén. Amén. ¿Verdad que eso está en mi corazón? Amén. Amén. No estoy aquí para impresionarles, hermano. No puedo hablar de lo que no tengo en mi corazón. De lo que no he visto y oído. Hay un sol que está en mi corazón. Hay un sol que está en el sunrise, saliendo por la mañana. Un sol de justicia, un sol de verdad. Pero luego en el logos usted ve una Biblia abierta. Un libro abierto. Ese libro que es la palabra viva. Amén. Como dice Isaías 55.11. Amén. ¿Qué dice Isaías 55.11? Así será. ¿Cómo? Así será la palabra que se saldrá de mi boca, de la boca de Dios. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Ni siquiera lo que yo quiero. Sino lo que yo quiero, dice Dios. Y será prosperada en aquello para que yo la envíe. En otras palabras, Dios ya envió su palabra. Amén. Y Él ha dicho que la va a prosperar. Y ciertamente, hermanos, la ha prosperado en la boca de su siervo. Porque yo estoy aquí siendo restaurado, hermanos. Amén. Siendo restaurado. Yo que no quería hablar más de Dios. Ni saber más de Dios. Véjeme aquí, hermanos. Sintiendo ahora las corrientes de su Espíritu en mi corazón. Amén. Aleluya. Hay una palabra. Ahí está el libro. Véalo. Ahí está. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una palabra que sale de ese libro. Que se vierte por una voz. Que sale por una voz. Pero luego hay otra cosa arriba. ¿Qué es eso? Ah, una antena. Dios bendiga a todos ustedes, amados. Que invierten en el ministerio de la radio y de la televisión. Porque aquí está el testimonio. Que Dios, hermanos. A través de ese logo. De esa antenita. Que tiene arriba como la señal de que está vigente. Que está tirando la señal. Amén. Amén. Ahí está la voz hablando, hablándonos a nosotros como pueblo de Dios, hermanos. Aleluya. Luego el Señor le dice a esa voz. Ahora que ya, ya esa voz entendió. Ya esa voz sabe lo que tiene que hablar. Ahora el Señor le dice. Ahora súbete. Amén. Súbete en un monte. Alto. La antena. Amén. Ahora suban la antena con más fuerza. Hermanos. Amén. Del amanecer de la esperanza. Amén. Suban la antena. No se cansen. Las naciones. Los pueblos. Esperan. Amén. La voz de Dios. Esta casa. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Súbete. Dice el verso nueve. Sobre un monte alto. Anunciadora de Sion. Ahora ya Él es anunciador. Ahora ya el Señor tiene un heraldo. Ahora ya Él tiene un precursor. Ahora ya tiene una voz para Sion. Para su pueblo. Aleluya. Y le dice. Levántala fuertemente tu voz. Anunciadora de Jerusalén. Levántala. No temas. Y mire lo que dice. Di a las ciudades de Judá. Una sola cosa. Es aquí. Es aquí. Pastores. Amén. Lo que ustedes hacen. Siervos de esta casa. Lo que ustedes hacen. Es aquí. Al Dios vuestro. Amén. A Él. A Él adórenle. A Él sírvanle. A Él denle su servicio. A Él glorifíquenlo. Ante Él. Póstrense. Porque Él es el Rey de gloria. Amén. Él es el Dios viviente. Amén. 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 Es aquí. Al Dios vuestro. Aleluya. No tenemos otro Rey. Como cantaron los ministros. Sino a Jehová. Nuestro Dios. Él es nuestro Rey. Y nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Para siempre. Amén. Aleluya. Muchos siervos de esta casa. Prontos tendrán que salir. Amén. Tendrán que salir. Aleluya. Oí al Pastor Juan Carlos decir que a veces venimos y nos convertimos en conservas teológicas enlatadas. Amén. Conservas teológicas enlatadas. Vidas espirituales enlatadas. Amén. Pastor en algún momento hay que ponerles esa maquinita que habrá. Amén. Para que algunos de ustedes en el África. Amén. Lleven la voz. La voz de esta voz. Amén. La voz que está aquí en esta casa. Cuando se entiende en el Espíritu lo que Dios está hablando. Porque Dios no quiere que nosotros nos hinchemos y nos hinchemos. Como dice el Señor en el libro de Exo hablando a través de Moisés. Tú, Jesús. Estás gordo y de tu gordura das cosas. O sea, estás tan gordo. Amén. Que ya das punta a pie. Ya no quiere que estés torben porque estás ahí cómodo. En tu gordura das cosas. Es un humo. Amén. Dios lo va a hacer hermano. Dios lo va a hacer. Amén. Él sabe soplar. Amén. Él sabe soplar sus vientos del sur hacia el norte. Del norte hacia el sur. Del este hacia el oeste. Porque Él es Dios. Amén. Amén. Y nadie lo detendrá en su propósito. Amén. Ya vendrá la hora. Aleluya. Súbete. No temas. Alza fuertemente tu voz. Y dile a la gente. Es aquí el Dios vuestro. Amén. Escúchame hermano. Yo llegué a un momento. Que me cansé. De la religión. Me cansé. Amén. Amén. Ir a la iglesia. O ir al predicador. Como los hermanos lo hacen. Que bien lo hacen. Toman sus notas. Los vamos para la casa. Veemos un poquito nuestras notas. Volvemos el siguiente domingo. Sabemos el programa de la iglesia. Que el pastor Vicente hace la apertura. El pastor Patricio. Que esté aquí. Esté allá. Lo sabemos todo. ¿Verdad que sí? Y parece que ya no hay nada nuevo. ¿Verdad? Y uno dice. Ya. Ya lo conozco todo. Yo ya lo sé todo. Si hay quienes tocan el chofar. Si hay quienes. Ya lo sé todo. Entonces eso hermano. Llega un momento. Que lo cansa uno. Yo ya estoy cansado. Esto me frustra. Y así llegué yo a un momento. Tal vez. No sé. Esa es su circunstancia. Pero yo llegué. Ya esto me tiene cansado a mí. Si esto es todo. Y no hay nada más. Pareciera que está mejor el mundo que esto. Amén. Pero los que amamos a Dios. Oramos a Dios. Amén. Y seguimos buscando. Verdad al Señor. Seguimos en la comunión. Y un día nuestro pastor me dice. Uy Fred. Tengo aquí unos libros que quiero darte. Amén. Aleluya. Y yo digo. Pastor. Está bien. O sea. Demelos. Y me dio. El libro de la vida del espíritu. Amén. La honra del ministerio. Y cuando Dios es todo. En todos. No niego que al principio. Los vi muy grandes. Grandes. Estoy siendo honesto con ustedes. Los vi muy grandes. Y dije. Señora. ¿Por dónde comienzo? ¿Por cuál comienzo? Amén. Me gusta leer. Sí. Verdad. Pero el Señor ponía en mi corazón. Que debía leerlos. Amén. Y puso en mi corazón. Que debía comenzar. Por la vida del espíritu. Amén. Verdad. Y comencé a leer. La vida del espíritu. Hermanos. Desabro mi corazón. Queriendo yo saber más hermanos. Aquí con ustedes hermanos. Yo. Me fui a Colombia. Con un grupo de hermanos. Al Campín hermanos. A un movimiento. Pero impresionante. Wow. Donde tres servicios. Se llena el Campín. Wow. Gente de todas las naciones. Una cosa impresionante. Y. Se me enseñó. Verdad. El asunto. Del encuentro. Del reencuentro. El movilidad. ¿Cómo se llama? Del liderazgo. Y crecí con eso. Hablo con. Respeto y temor. Verdad. Y. Se me metió eso. Entiende. Pero aún con todo eso hermanos. Mirando yo la. La realidad de las cosas que. Que la célula. Hay que. Obligadamente. Traer cierta cantidad de personas. Y que hay que. Hasta mentir. Para mostrarle. Al director. De las células. Que mi célula tuvo tantos. Y sentirme. Fustrado. Cuando se premia. A los otros. Que han multiplicado. Sus células. Y yo sigo con la misma. Con los mismos tres. Entonces dije. No señor. Esto tampoco. No es para mí. Amén. Esto no me sirve a mí. Porque esto no es verdad. Esto no es verdad. Esto no es verdad. Amén. Y comencé a entender hermanos. Amén. 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 La vida del Espíritu. Que en el reino de Dios hermanos. Se nace por el Espíritu. Y que se vive por el Espíritu. Amén. Y que la religión hermanos. Es el. Ese es el producto. Del deseo de los hombres. Por querer tener comunión con Dios. Y que esa religión cansa. Fastidia hermanos. Y se vuelve canzona. Y se vuelve hermanos. Ya vieja. Que usted no la encuentra. Ya rumbo. Entonces empecé. A sentir algo nuevo. En mi corazón. Porque dije. Bueno señor. Ahora veo que hay otra vida. En tu palabra. Y comencé a estudiar. Y a estudiar romanos. Juntamente con el libro. Y subrayar. Y subrayar. Volver de nuevo. Volver de nuevo. Subrayar esta idea. Subrayar la otra. Hasta que dije. Mete eso en mi corazón. Porque yo quiero vivir por el Espíritu. La religión me tiene cansado. Y harto ya. Amén. 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 ¿Sabe por qué? Porque en la vida del Espíritu. Hermanos. Se vive en expectación. De cosas nuevas. Que el Espíritu Santo hace cada día. Amén. Amén. Y usted ni piensa. Tal como Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo. Te quiero decir. Que el viento sopla de donde quiere. Y oye su sonido. Mas tú no sabes de donde viene. Ni a donde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amanecemos hermanos. Bajos. Pero de momento. Viene el Espíritu con un viento. Y nos eleva. Y uy. Este es el Espíritu. Amén. Amén. Luego le da vuelta a uno. Luego hace cosas extrañas. Ese es el Espíritu. Esa es la vida que Dios. Ha diseñado para nosotros. Los hijos de Dios. Hermano. Hay que fluir en el Espíritu. Hay que nadar en el Espíritu. Metámonos en las aguas hermano. Del Espíritu. Están ahí. No hay que cruzar el océano. No hay que tomar un. Como se dice un. Un cuete privado para ir. Y experimentar lo que tienen los cielos. Ya los cielos bajaron. Amén. Amén. A nosotros. Amén. Para que lo experimentemos a Él. Amén. La vida del Espíritu hermanos. Es vida nueva. Escúchenme. Rica. Y abundante. Amén. 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 Vida nueva. Rica. Y abundante. La vida de la religión es tediosa, aburrida y vieja. Amén. Que hay que tener, hay que inventar, hay que tener métodos para hacer que la gente esté en la iglesia. De traer a los predicadores más renombrados y famosos. Hasta el conjunto de ministros nuevos en la música para que toquen y vengan la multitud. Hasta de crear lo que, tristemente, la pobreza de nosotros, y lo he visto en algunos lugares, en las esquinas, es terrible, con luces de diferentes colores, y luego un humo que sale. O sea, como una imitación de la gloria de Dios. Digo, que triste, Señor. Amén. Porque ese humo, o sea, estamos tratando de imitar, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento aparecía el chequiná del Señor y ese humo llenaba la casa. Y dice, dice la Escritura que los ministros no podían ministrar por causa de la gloria de Dios. Entonces, en la religión nosotros tenemos que inventar tantas cosas para entretener a la gente y hacerlas sentir felices. Pero yo os digo a vosotros, hermanos, si Dios no nos hace felices, si Dios no nos satisface, dígame que hay en este mundo que pueda hacernos felices. Dígame, si Él se mete en las fibras de nosotros, se mete en las venas de nosotros, en las tuétanos de nosotros, hermanos, y nos da la vida que Él tiene para nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Quiero terminar con esto, amén. Amén. Aleluya. Amén. Y Dios me confirmaba porque hoy los cantos todos fueron acerca del Rey, ¿verdad? Acerca del Rey, acerca del Rey. Amén. Amén. ¿Saben ustedes, hermanos, que el mensaje central de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es acerca de un Rey? Amén. De un Rey, de un Trono, de un Gobierno, de una voluntad expresada en su Palabra, de una manera de vivir en el Reino de Dios. Amén. Amén. Y que todos nuestros oficios ministeriales que nosotros hacemos en el sacerdocio para nuestro Dios, están todos alrededor de un Trono. Amén. Ninguno está fuera de Trono. Amén. Donde está un Rey sentado y donde el Hijo está a su diestra. Amén. Toda nuestra adoración, todos nuestros servicios están alrededor de ese Trono. Amén. Si uno no entiende esto, no ha entendido la Biblia. Y aquí quiero llegar en estos minutos. Amén. Dios ha revelado a esta casa la vida del Reino. Amén. Quizá ustedes, porque están todos los días, sino tres días por semana o dos, no lo sé, acá, no se den cuenta de lo profundo, de lo intenso que es el que Dios haya mostrado a su siervo la vida del Reino. No el Reino, porque del Reino hay mucho conocimiento, sino la vida del Reino. ¿De qué nos sirve saber sobre el Reino si no vivimos la vida del Rey? Y aquí es donde cambia, hermanos, la tónica del mundo, es decir, los que conocemos lo que es democracia, los que sabemos que es república. Nosotros no hemos vivido, ¿verdad?, en un reino. Amén. Jesús nació en un reino. El Reino de Roma, el Imperio de Roma. Jesús sí sabía lo que era un reino. Por eso es que su primer mensaje fue Arrepentidos y convertidos, porque el Reino de los Cielos se ha cercado. Amén. Aleluya. Dios ha revelado, hermanos, la vida del Reino. Y quizá usted, que lo escucha, le parezca tan liviano, hermanos. Pero yo le quiero decir a usted que hay una profundidad en la vida del Reino, en el sentido, ¿sabe de qué? De que en la democracia y en la república, los ciudadanos eligen a su Rey, ¿verdad que sí? Y Él los gobierna de acuerdo como a Él cree, ¿verdad que sí? Él los gobierna. Amén. En el reino no. ¿A ver qué no? En el reino Él nos elige a nosotros. Amén. Aleluya. Amén, amén. Sí, denle fuerte el aplauso al Señor. ¿No dice la Escritura? No me elegiste y vosotros a mí. Juan 15, 16 creo que es, ¿verdad? No me elegiste y vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros. Y mire luego lo que dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca en vosotros. ¿A qué hay una diferencia tan grande? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se sienten elegidos, escogidos del Padre, del Rey? Amén. ¿Cómo le dijo el Rey, verdad, aquel hijo de Saúl, verdad, o al siervo del hijo de Saúl, verdad, Mefiboset, que le dice, el Rey te manda a llamar. Amén. Es Él el que te manda a llamar. Aleluya. Él los escogió, hermanos. Eso es honra, ese es honor. Pero hay algo más, amén. Dice, y te he puesto para que lleves fruto y vuestro fruto permanezca en vosotros. Esa palabra te he puesto me traspasa mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra que Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo te he puesto a ti por Padre de multitudes. Amén. Tú eres un viejo seco. Claro que no le dijo así, ¿verdad? Pero era la verdad. Tú ya no sirves, Abraham. Ya no puedes producir. Pero yo te he puesto. Yo soy el que te pongo. Te cambio tu nombre, Abraham por Abraham y te pongo por Padre de multitudes. Amén. Aleluya. Eso hace el Rey. Amén. Y hace algo más mientras los ministros pasan y le encomiendo a nuestro pastor. Amén. ¿Sabe qué hace el Rey en el reino, hermanos? Algunos de ustedes o nosotros que vivimos en Norteamérica hemos tenido la vida de algunos de los presidentes que hemos visto empezando yo desde Clinton. ¿He tenido yo la vida de Clinton? ¿De Bush? ¿De Trump? ¿De Biden ahora con mucho respeto? ¿O de algún político ¿He tenido yo la vida de ellos en esta democracia? No. Ni tampoco la quiero. Amén. Amén. Porque ya tengo la vida del Rey. Amén. 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 Porque en el reino, hermanos, pasa algo. El reino no es lo más hermoso que nos dé sus bienes sino que Él nos imparte su vida. Amén. Amén. Pase, pastor. Amén. Hay un Rey. Amén. Hay un Rey. Amén. Se llama Jesús, nuestro soberano Rey. Amén. 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 Dale aplauso al Señor. Amén. Levantémonos. Hemos sido confirmados en la verdad presente y en la fe que una vez se ha dado a los santos. Amén. No ardía el corazón cuando nos hablaba. Amén. Gracias al Señor y gracias, pastor. Aleluya. Amén. Amén. Dios nos confirma una vez más. nuestra elección, nuestro llamamiento y el propósito de nuestro llamamiento que es decir y ahí es Rey y ahí el que ha de venir. Señal. Con lo que hizo Juan el Bautista señalarlo a él. Él es. Él es. Toda la maleza humana se quita para que pueda pasar la gloria de Dios. Amén. Saben ustedes, hermanos, cuando nosotros comenzamos a predicar la vida de Reina hace muchos años, hace 30 años atrás, casi 40 años, ese fue uno de los, ese es uno de los capítulos que más predicamos. Se ha hecho un mensaje así, se llama la hierba, la gloria del hombre, la hierba, ¿cómo era el mensaje? Pero el mismo mensaje y Dios lo mismo recordar es y algo más como testimonio cuando el Señor la primera prohibición que el Señor nos hizo cuando comenzamos nosotros fue que no saliéramos a predicar por ocho años, ocho años no salen a predicar hasta que yo no les diga y eso fue algo muy serio. Yo recuerdo un pastor que estaba con nosotros que había venido de otro lugar y él decía no puede ser que Dios le diga a una iglesia que no puede predicar y yo decía no, es hasta que él nos enseñe algo y era que nos estaba enseñando la vida de Reina y alguien me dijo alguien me dijo que yo no creo en la visión y yo digo ni yo tampoco porque yo tenía mi visión antes donde yo vengo y ahora Dios me está diciendo una que que estoy aquí turbado porque pasé por un seminario de un seminario de un seminario perdón y ahora tengo que aprender a predicar tengo que aprender a orar y hacerlo todo otra vez pero ahora en el espíritu y después cuando pasó el tiempo y entramos acá ocho años después nos dijo ahora ustedes pueden ir y ahí fue que fuimos a la radio y la gloria de Dios se desató y el Señor nos dijo que íbamos a crecer treinta años en un día y vimos una explosión de crecimiento de Dios y yo fui mudado en otro hombre y ustedes también amén gloria a Dios y el Señor nos encomendó nos encomendó después que estábamos listos Dios nos dijo ahora ahora pueden ir a las naciones y fuimos y saben que pasó algo anoche yo recibí un texto de la hermana Débora que ahora dirige el ministerio de evangelismo y me comunicó lo que Dios ha puesto en su corazón a ellos y es cerrar estas calles para testificar para testificar a los vecinos y yo dije oh Dios porque hace exactamente treinta años cuando Dios nos dijo no predique y después la primera predicación de ustedes la primera va a ser ahí a los vecinos y cerramos la calle hace treinta años de hecho alguien me mandó me mandó unas fotos aparece Juancito muchachito tocando el piano ahí y justamente Dios revela que lo hagamos otra vez treinta años después el año del sacerdocio amén gloria a Dios y esa la Dios a través de su siervo nos hizo nos hizo una recreación del comienzo y justamente esa fue cuando hablamos de restauración ese capítulo era la nota tónica para y golpeamos cuando salimos golpeamos la gloria del hombre y nos invitaban una vez y después no nos invitaban más porque salíamos a dar ese mensaje como él decía y salimos a hablar que la gloria del hombre era como la flor del campo y solamente nos invitaban una vez no volvíamos y yo me deprimía y decía Dios mío ocho años sin predicar ahora salgo y cuando predico una sola vez me invitan y no más entonces yo lloraba porque yo decía como es esto señor ocho años sin predicar ahora salimos con un mensaje tan poderoso y lo escuchan una vez imaginen esos mensajes los hijos de Sar les llamamos las doce piedras a esos mensajes están en un solo CD las doce piedras y saben por qué serían las doce piedras porque el que no caiga en la primera le dan la segunda y si las doce le dan en la frente y no caen no es del reino no de verdad no es del reino y con esos mensajes se formó el libro del ministerio ahí están los mensajes y saben ustedes que pasó yo lloraba y le decía señor me invitan solo una vez saben lo que me dijo tu misericordia y me dijo cuántos años oraste tú para que te penetrara el reino todos esos años y tú piensas que con un sermón tú vas a hacer aquí unos milagros y saben lo que me enseñó me lo reveló y me dijo me sorprendió y me dijo cuando yo quise destruir el mundo a través de Noé yo mandé un diluvio y mandé tanta agua que arropó a toda la humanidad cuando yo quiero destruir yo mando un diluvio pero cuando yo quiero edificar mando lluvia temprana y tardía y tardía a su tiempo entonces entendí que si nosotros no éramos tantos años para aprender no podemos venir y tirarle un diluvio a alguien que nunca ha visto agua y dice Dios llovizna hijo llovizna llovizna deja caer suavecito el agua suavecito hasta que los ojos se abran porque el Señor manda la lluvia temprana para regar la tierra y hacerla producir cuando vayamos a predicar el reino vamos a procesar el asunto aunque Jesús dijo yo tengo muchas cosas que decirles ustedes no están listos todavía pero después que resucitó entonces entendieron todas las cosas Dios nos procesa pero damos gracias a Dios por su misericordia somos confirmados denle un aplauso al Señor amén gloria a Dios pastor hoy era el día hace un tiempo yo le dije quiero que tú vengas a predicarnos y ese era el día yo le dije cuando pastor usted que me va a decir a mí no, no, yo ya esta semana yo tengo este es el día estamos en tiempos proféticos este es el año del sacerdocio 30 años después que cruzamos ese Jordán aleluya amén hay un rey es ahí el rey salita a recibirle amén gloria a Dios amén amén la hierba es el obstáculo todo lo que sea hierba tiene que quitarse del medio ¿saben cuál es la imagen de Isaías 40? es la imagen cuando un rey iba a pasar por un lugar han visto cuando un presidente va a llegar a un lugar y que preparan todo pero aquellos tiempos es como ahora que tenemos autopistas todo asfaltado allá eran caminos escabrosos entonces cuando traían al rey no podía pasar por esa maleza había que quitar hacer un camino abrir los montes y quitar toda la maleza para que pueda pasar el rey y esa es la idea el hombre es un obstáculo para que Dios pase todo lo que es la naturaleza humana es la hierba la flor del campo y el viento es el viento abrazador del sur que viene y cuando sopla han visto cuando sopla el viento que los pétalos de las flores se exhala y todo se levanta y se hace un camino para que pase el rey el mensaje es Dios nos llamó a llevar a la gente a él levanta tus manos gracias padre porque a través de la palabra hemos sido muy confirmados te damos gracias porque tú nos has recordado cuál es nuestra visión como creyente como personas nacidas de nuevo señor y como iglesia digo creyente en forma individual pero como iglesia corporalmente todos nosotros señor fuimos llamados a preparar como Juan el Bautista a preparar el camino al señor preparar un pueblo bien dispuesto señor todo lo que nosotros sea hierba gloria humana obstáculo quítalo del camino lo que esté muy muy levantado señor muy exaltado que se baje donde haya arrogancia petulancia padre baja toda altivez pero donde haya pocamiento personas que están muy sumergidas en la en la depresión en el desaliento en el desánimo señor que se levanten lo alto eso es lo altivo lo bajo es lo que está apocado lo torcido debe enderezarse lo sucio limpiarse para que pase la gloria tuya porque no es lo mismo que pase un hombre que pase tu gloria ninguna tú le dijiste a Moisés prepárame el pueblo hoy mañana al tercer día yo voy a descender siempre que tú desciendes hay que prepararte el camino señor porque tú no puedes pasar donde hay nada humano haz que entendamos eso llévanos bien a nuestros hogares que esta palabra sea guardada reservada en nuestros corazones señor dios y que nos que el espíritu santo nos recuerde siempre cual es nuestra misión como llamados a preparar el camino al señor llévanos bien a nuestros hogares cuídanos guárdanos del mal que seamos que seamos guardados en tus caminos señor consuela a los tristes a los deudos a los que han pedido seres queridos señor por favor en el nombre de Jesús denle un aplauso al señor amén mírese denle un abrazo a sus hermanos este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga aminf un saludo de la bienvenida wichtig de la bienvenida que sea un saludo y la bienvenida esa laία ch